Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonilla En este tu espacio Notiface Express El día de hoy con lo mejor de las noticias Les tenemos lo último que ha estado generando mucha polémica Porque el señor Carlos Andrés Vera Más conocido como El Hijo Bobo Sacó una producción desesperada En la cual cuenta con el apoyo de algunos notables Digámoslo así Personas que están actualmente hasta retiradas de medios de comunicación Ilustres como se podría nombrar Para el cual piden el apoyo al señor Lazo Te dicen un sinnúmero de cosas Y la verdad que no me quiero enrollar con el tema Pero lo que ellos te piden Es que apoyes a la democracia No importa que el presidente tenga Lazo Con presuntos Con delbringüenza organizada Ni con mafias albanesas Sino que debes apoyarlo como sea Prácticamente ese es el mensaje Pero en fin Esto se creó para tratar de buscar el apoyo Ciudadano Y que no permitan el juicio político Porque para ellos Llegar a la verdad No es investigar Sino bloquear todo el proceso Sin embargo Esto ocasionó el efecto adverso Y en vez de generar apoyo Generó mucho rechazo Porque las personas Están cansadas Tanto del señor Vera Como del señor Guillermo Lazo Y de todos los notables Que solamente te piden Que bajen la cabeza Y lo obedezcas al banquero Por favor Acompanse este video Es muy importante Seguirlo en YouTube Que nos dejes tu buen like Que activan la campanita Y observan todos los otros medios Con esto No me quiero enrogar más Y pasemos a escuchar la nota Cuando elegimos autoridades Establecemos un pacto Los nombramos Por un periodo determinado Sabiendo que son personas Con cualidades y defectos Con fortalezas y debilidades Que necesitan rodearse De un buen equipo Que tenga la experiencia Y los conocimientos Que el gobernante no tiene En eso El presidente Lazo Definitivamente ha fallado Apenas ha empezado a rectificar Debe apurarse Porque sus errores Los estamos pagando todos Dicho esto Lazo ha gobernado Solo 22 meses Podemos estar de acuerdo o no Con su estilo Y con su gestión Pero no podemos negar Que en ese corto tiempo Si han habido Algunos logros importantes Como por ejemplo La vacunación Contra el COVID En tiempo récord O la entrega de microcréditos Al 1% Para la población Más necesitada Y haber puesto Como política de estado La reducción De la desnutrición Crónica infantil O para las personas A las que nos importa El medio ambiente La ampliación Del territorio protegido Y un 42% Incluyendo la zona De Galapagos Hay buena gestión Y hay algunas buenas noticias Tal vez No nos hemos enterado También es verdad Que en los 22 meses Que llevan el cargo Tres veces Ha tenido que enfrentarse A intentos de golpe de estado Siempre Acompañados de violencia criminal El gobierno No había cumplido Ni dos meses Cuando enfrentó La primera masacre Carcelaria De superior Y la segunda En la historia del país Si tenemos claro Que las mafias Que controlan las cárceles Están directamente vinculadas Con narcotráfico Crimen organizado Y políticos corruptos Todos estos solamente Buscan mantener la violencia Y consolidar la impunidad Con el beneplácito De ciertos funcionarios Corruptos De algunos gobiernos Poco más De un mes después De que el gobierno Alcanzara La meta de la vacunación El grupo de golpistas De la asamblea nacional Intentó montar Un caso de juicio político Basado En el reportaje global Pandora Papers No pudieron probar nada Y no obtuvieron los votos Para concretar la fase Y entonces En junio del 2022 Nuevamente un paro El caos y la violencia Se impusieron en Quito Y otras ciudades 1.115 millones perdidos Y la gente Humillada y despojada Y aunque es cierto Que tenemos razones legítimas Para protestar Para estar indignados Incluso para estar hartos Pero un incendio Solo deja quemados Gente trabajadora Que solo quiere ganarse El pan honradamente Quedó destruida Y desesperada Por las grandes pérdidas Que nadie le va a reponer El Estado Sometido con violencia Y chantaje Es obligado a dar pasos Hacia atrás En lugar de hacia adelante Necesitamos paz Y estabilidad democrática Para poder progresar No nos dejaron Acostumbrarnos A la tranquilidad Y en noviembre de 2022 Hubo 54 Ataques narcoterroristas Del 1 al 6 de noviembre En las provincias De Guayas Esmeraldas Y Santo Domingo De Los Áchilas Fueron atacadas Y si no prosperó El derrumbar El Estado de Derecho Y el derrumbarnos A todos nosotros Es porque nuestra fuerza Pública reaccionó De inmediato Porque como siempre Estuvo respaldado Por la sociedad civil Hoy presenciamos El cuarto intento De golpe de Estado En tan solo 22 meses de gobierno ¿Cómo se puede gobernar Un país Acorralado Por las magias De narcotraficantes Que financian Bandas criminales Y bandas de políticos Golpistas Miserables Que no les importa Sacrificar a las personas Más irrefrens Las menores Que terminarán Esclaves de los carteles Como microtraficantes Mugas Esclavas sexuales Y sicarias Cuerpos descartables De niñas y niños Sin alternativo ¿Estamos condenadas A que solo los socios De los narcos Puedan gobernar el Ecuador? Ese es el precio A pagar por tener estabilidad Volver a ser un narco Estado El mayor riesgo De que consumen El golpe contra el Azul No es volver a los 90 Es que seamos Como Nicaragua Porque si ellos Algo aprendieron Es que el poder No lo vuelve a azotar Amo a mi país Y no puedo aceptar El nivel de violencia De brutalidad Y de irracionalidad Con el que estamos Actuando Y tratando Supuestamente De resolver el problema Un país Donde están enseñando A los niños pequeños A matar Y a consumir drogas ¿Cómo es posible Que no respetemos La democracia? Este es un país Maravilloso Pero lo estamos Destruyendo Racionalidad Por Dios Equilibrio Por Dios Hermanos Si no defendemos La democracia Y la república Más allá de que Que gobierna Nos cae mal Nos exaspera Su falta de reacción Y su poca consecuencia Con el mandato Claro que le dimos En abril de 2021 Estamos condenados Alejar de ser mandantes Y pasar a ser súbditos Pobres y asustados Vasallos de un autócrata Que llegue de la mano De las mafias Que hoy llenan De sangre Y de terror Nuestro país Guillermo Lazo No termina su mandato De cuatro años Con el giro de 180 grados Que tiene que dar Y con un gobierno De concertación nacional Que se enfoque En los más necesitados Es muy probable Que el siguiente mandatario Sea un nuevo caudillo Que pretenda quedarse Indefinidamente Es hora de parar Este circo Que los ciudadanos Digamos No hay tanta conspiración Que nos escuchen En la sandrea Que nos escuchen En la coraje Porque olazo Gobierna O en el caos Todos tenemos Un rol que cumplir Hoy Nuestro deber ético Es defender La democracia Y rechazar El golpismo ¿Cómo no sentir repulsión A escuchar A estos notables Que a pocas vistas Se ve nomás Que ellos simplemente Están siguiendo un guión Más allá Que de verdad Lo digan con convicción Porque a ellos A ellos les convenga Pues no Que el país Siga manejado Por los grandes Y por la oligarquía Ecuatoriana Porque ellos No critican aquí Y dicen prácticamente Las cosas acomodadas Como les conviene Porque dicen Que al Lazo Le han dado Golpes de Estado Que no han logrado Derrocarlo El mismo lazo Se ha dado los golpes Solito Al tener descuidado Al pueblo Sin embargo Para ellos Eso no es importante Que tú tengas Para comer Que tú tengas Seguridad Que en cada esquina Te maten No es importante Para ellos Pero mantener A su presidente Banquero A toda costa Si lo es Y eso es lo que Nos causa repulsión Por aquí no hablamos De que nos caiga bien O nos caiga mal Y eso está claro Lo que hablamos Es que nos están matando Y eso es algo Tan real Como poder prendernos Y ver las redes sociales Y vas a ver Todo lo que está ocurriendo No como los pauteros Que tratan de esconder La verdad De los números Hasta los fallecidos Como lo vi Recientemente Con lo que pasó En el triunfo Que ya decían Que solamente Habían fallecido Dos Cuando el número Fue mucho más elevado Esto para no afectar La imagen Del señor Lazo Pero con este mensaje Que quiso ser positivo Para eso Pero terminó siendo Lo contrario Del hijo Bobo Es como despedimos En el programa Déjame saber Qué piensas Estos notables Y cuál es Tu edición final Con relación A la salida Del señor Lazo Por ahora Nos despedimos Dejame tu Buen like Activa la campanita Suscríbete Y te gusta En YouTube Nos vemos Mis amigos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil